¡Suscríbete al canal! Y es que no pude subir ningún vídeo, no solo porque YouTube fuera mal, sino porque también era la fiesta de mi pueblo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que estuvieron todo el día tirando fuegos artificiales aquí al lado de mi casa. No era fuego artificial, ¡boom! Fuego artificial, ¡boom! El perro para atrás, ¡guau, guau, 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 guau! Y claro, no había quien grabar un vídeo porque había muchísimo ruido de fondo, ¿no? Con lo cual, pues quería aprovechar que también ayer era la Champions League, ¿vale? Y jugaba el Atlético de Madrid contra el Valle, que por cierto, estamos en la gran final de Milán. Ahí está Aopa Leti. Y bueno, pues justo cuando terminó el partido me vine con la camiseta y todo el Atlético de Madrid, que de hecho está ahí detrás, a hacer un directo de la estúpida serie de mods con Conor y con Nacho, ¿vale? Con lo cual, pues avisé por Twitter diciendo que no había podido hacer ningún vídeo por el tema de las fiestas y que iba a hacer un directito, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema más y por qué dices que YouTube te odia, no? Pues bueno, os voy a comentar. O sea, yo cuando hago directos siempre suele haber un mínimo de personas y un máximo. Bueno, el mínimo está entre 2.000 y el máximo en 5.000, más o menos ahí calculando. Depende también del día de la semana, depende también de qué modo de juego es. Lo siento, Micro, que te acabo de dar ahí un pequeño toque. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que comencé a hacer el directo. Estuvimos ahí en la Seremo, estuvimos en el Nether haciendo cosas bastante chachi. Y nos subía de las 700 personas. Éramos 600, 700 personas. Y eso fue a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche en España. Y en Latinoamérica a las 5 o las 6, depende del país en el cual te encuentres, ¿no? Con lo cual, pues yo no entendía por qué esa era la hora en la cual yo solía subir los vídeos y siempre se veían bastante bien. Y no me explicaba por qué la gente no estaba viendo el directo. O sea, es que imaginaros estar acostumbrados a ver un número mínimo de personas y ver que había menos de la mitad del mínimo, ¿no? O sea, yo me medio deprimido en directo. Estaba en plan, tío, no entiendo nada. ¿Por qué no hay gente? ¿Por qué no hay likes? ¿Por qué la gente no entra? No es que acabara de empezar. O sea, llevamos ya más de media hora y la gente no subía. Seguíamos siendo los mismos. O sea, a veces subía en 5 o se bajaba en 8 o... Éramos muy poca gente. Con lo cual, pues tomé la decisión de entrar con mi cuenta de Masyssenpai a ver si se estaba viendo bien el directo. Que, por cierto, es mi nuevo canal y lo tenéis abajo en la descripción por si queréis suscribiros que mañana subo el primer vídeo en serio, un gameplay súper guay, que no os voy a decir de qué, pero que os va a molar un montonazo. Y bueno, cuando fui a la pestañesa que pone mis suscripciones, en la cual, pues, os podéis enterar de todos los vídeos que van subiendo en última hora, ¿no? Si estás suscrito a Willyrex, pues el último vídeo de Willyrex o el de Anirex o el que sea, ¿no? Y no sabía que estaba en directo. O sea, las 700 personas que estaban viéndolo eran bien, porque habían entrado por Twitter, por el tweet que había puesto, por la aplicación de Masyssenpai o porque, por casualidad, habían entrado a mi canal para ver si había subido algún vídeo. Con lo cual, pues, yo no entendía nada, ¿no? O sea, había pasado más de media hora y no subían las personas viendo el directo. O sea, nadie lo estaba viendo, se estaba publicando mal y yo me estaba cogiendo una depresión. O sea, estuve a punto de cerrar el directo, cerrar mi canal y venga, pirarme a la que del lado a suicidarme o algo así. O sea, la verdad es que estaba un poco rayado en la cabeza. Y dije, oye, ¿y si cierro el directo y creo otro nuevo? ¿Irá bien? ¿Se publicará mal como el otro? ¿Me suicidaré? No lo sé. Pues bueno, lo cerré, creé otro y al minuto de haber empezado el directo, ya éramos más de 2.000 personas viéndolo. De hecho, llegamos a estar 3.000 personas viendo el directo anoche de la estúpida serie de modos. Con lo cual, pues, no entendía por qué un directo se había hecho mal y el otro, media hora después, se había hecho bien. O sea, cosas de YouTube que me odia y quiere verme ahí fracasar o que me ponga triste o que cierre el canal. No lo entiendo. Pues bueno, la cuestión es que estuvimos una hora y pico haciendo el directo. La verdad es que me lo pasé bastante, bastante bien. Llegamos a la meta del ex. Lo puse en 2.0 incluso ahí con la camiseta de Atlético de Madrid que de hecho la tengo ahí detrás puesta de ayer. Y bueno, pues terminamos eso de las 11 y media de la noche aquí en Canarias, 12 y media en España, mucho más pronto en Latinoamérica y me quedé despierto hasta las 5 de la mañana. Masi, ¿por qué te quedas hasta las 5 de la mañana despierto? O sea, eres un tipo muy hardcore. Pues bueno, resulta que cuando terminas un directo en YouTube, ¿vale? El propio YouTube lo procesa y una vez está terminado lo vuelve a resubir como si fuera un vídeo normal y corriente para todas aquellas personas que se lo han perdido pues que lo puedan ver de nuevo o puedan ver qué hemos estado haciendo en el directo, ¿no? Pues bueno, son las 6 de la tarde, o sea, son las 18.08 actualmente y todavía no se ha procesado el directo. El directo no está público. De hecho, si entras a mi canal no sale cabido nada. O sea, los últimos vídeos causales son los del lunes, el Masi Party y los retos de Skyward. O sea, no hay nada de que ha habido ahí un directo. No hay ninguna existencia, no hay ningún resquicio. O sea, la gente me está preguntando Masi, ¿por qué ayer no subiste nada? De hecho, es que si os pongo el link abajo en la descripción que lo voy a poner abajo, ¿vale? El enlace al directo vais a ver que se puede ver que está a todas las calidades disponibles. Está a 720, a 480, a 360, a 240, a 144. Está a todas, a todas las calidades disponibles y no está público. O sea, no sé si se va a publicar esta noche, no sé si va a publicar mañana o si se va a quedar buqueado para siempre. Entonces tenía que hacer este vídeo porque la verdad es que me indigna bastante que echemos un día por la borda, una hora de trabajo que nunca se va a ver o que va a haber un día de retraso desde que se hizo. Y bueno, pues la verdad es que tenía bastante ganas de hacer este vídeo porque es que últimamente había bastantes problemas con YouTube. Ya sabéis que a veces no salen los vídeos bien en la feed. A veces publicas un vídeo y se publica una hora después. Esta cosa de los directos que parece ser que no soy el único al que le ocurren estas cosas, pero la verdad es que me indigna bastante. Voy a intentar cambiar un poquito la forma de hacer los vlogs. No sé si se me ha notado hoy un poco más diferente, pero es que ya sabéis que yo soy un youtuber de Minecraft, de gameplay, ¿no? Y la verdad es que nunca he estado un poco acostumbrado a hablarle a una cámara. Entonces voy a intentar aprender un poquito a cómo hablarle, a cómo hacer los gestos y tal y cual para que sea mucho más entretenido. Así que bueno, platanitos, de verdad, espero que te guste muchísimo. Esta noche tendréis más videitos que voy a grabar ahora, así que estar atentos por el canal. Esperemos que YouTube lo ofrece bien y por favor, por favor, YouTube, no me odies. Soy un platanito con potasio, por favor, tío, por favor, no me odies. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, hermanitos. Adiós. ¡Suuu!